hola gente de youtube bueno hoy es el nuevo vídeo que pues ya saben es esta fucking serie y pues bueno si vieron el episodio anterior ya sabrán qué cómo se llama que pues qué pedo con esta serie y pues bueno vamos a empezar agarrando carbón no tengo nada o sea soy el que inició el servidor y no tengo ni un soy el que lo hostea y si no saben que es un host pues eso ya no es mi pedo investiguen ustedes no sé en google ok no un host es el dueño del servidor el que lo administra y todo el rollo y pues yo soy el que lo administra y todo el rollo no sé si los que llevan tiempo sabrán de una serie que tuve parecida a esta que se llamaba cubicraft murió pero fue porque se hizo un desmadre con los bueyes me acuerdo que un vato le mataron creo que todos sus pollos y se quiso salir y después los demás se quisieron salir por mamadas como esa y yo así tipo no mames no aguantan ni un carajo unos putos pollos no mames tampoco es para tanto pero bueno ya ni pedo estoy solo en el servidor y estos güeyes ninguno está conectado son las 11 de la mañana ya mero me voy a la escuela puta madre que hueva y pues no me quiero ir señor stark y estos güeyes exploraron estas cuevas es el pedo y no sé ni qué pedo güey joder ay no bueno que voy a cocinar esta madre y pues voy a hacerme una espada ah no güey ya tengo el tridente pero me voy a hacer una no mejor hago un pico de piedra ahí está huevo no ching de madre aquí está y pues bueno soy el único que juego en pc todos los demás juegan en android porque son pobres no mentira y como se llama pues todos entre todos pagamos para hacer este servidor y la otra vez me acuerdo que el sayols nos hostió el servidor y él lo pagaba y no nos cobraba nada y yo así tipo que buena onda pero valió verga la serie por los pollos y pues bueno ay güey pues ya hay güeyes de estos ya me aparecieron intentaré no matarlos tan cerca tan cerca a huevo o bueno mejor dicho que no exploten aquí están uno de estos güeyes a huevo matense entre ustedes mientras las perras pelean el rey observa bueno ya estoy en pc y no estoy en el celular porque pues estoy más cómodo en la pc a huevo y pues les digo que ocupo que pedo güey que paso con los palos que tengo what the fuck bueno ya ah si hice antorchas yo ni al pedo voy a conseguir madera de por aquí voy a grabar poquito no voy a grabar mucho y no sé si vaya a editar si me alcance a editar este video ahorita el otro me acuerdo que el primero me acuerdo que lo grabé en chinga con ese güey y lo edité en chinga y después pues lo subí pero pues me acuerdo que lo dejé editando y me fue a la escuela a ver esto por aquí y pues no hay ningún vato conectado estoy solo en el server todos han de estar en la escuela ahorita es obvio que no que no va a haber alguien conectado pero bueno estoy intentando decidir donde que pedo donde carajo es hacer mi casa pero no sé dónde que pedo con este arbol no sé será de la aldea supongo eh mira que pedo un ahogado a ver se me da un pridente este güey no bueno ya ni pedo ay bueno pues les decía que el Sayul era el que pagaba el servidor y ahora pues quiero meter ese güey pero no he hablado con los demás y no sé si los demás estén de acuerdo obviamente el Sayul se estaría día gratis no mames no no pagaría y a lo mejor a estos güeyes no les agrada la idea de que ese güey esté día gratis y pues nosotros estemos pagando ay no a ver y pues ¿qué pedo? ¿qué es eso? ahí hay luz ¿no? a ver ahorita voy a watchar no sé si ustedes la vieron o la alcanzaron a ver güey no veo ni un carajo a ver ay no 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 estos güeyes hijos de su puta madre aquí de seguro ya hubo alguien o también puede que sea lava porque a veces se hacen esos pinches charcos de lava lo yolo y no así o echen estos bugs y pues no sé tengo pensado hacer mi casa por aquí por ejemplo tumbar todos estos árboles y hacer mi casa por aquí pero no lo sé ay no voy a grabar poquito no voy a grabar mucho pero porque luego lo tengo que editar güey es el pedo no sé si puedo subirlo hoy estamos a 29 de de enero y iba a decir de diciembre y que güey ocupo minar porque también no tengo ni un carajo yo estos güeyes ya van bien avanzados y yo no tengo nada bueno el otro que no anda avanzado es el César pero ese güey no se puede conectar por cosas de la escuela creo que ya tengo suficiente comida voy a bajar pero me voy a ir por allá a buscar una cueva porque estos güeyes ya han explorado yo digo que todas las pinches cuevas a la verga y estos güeyes no sé si vayan a grabar a lo mejor sí a lo mejor no el Sayol si se mete yo digo que ese güey se va a grabar y pues yo quiero que entre la verga del Pinchiz Ayols para agarrar cura pues aquí parece que hay una especie de fuego pero no chinga su madre y intentaré no perderme no hay coordenadas no me acuerdo no me acuerdo si en mi serie había uy uy a ver aquí hay algo pues aquí hay hierro y me sirve mucho chinga madre contigo qué pedo ¿quién me pegó? what the fuck se habrá sido ah sí uno de estos güeyes chingada madre con ustedes no sé en qué dificultad estamos pero bueno pero bueno ay no qué les iba a decir les iba a decir algo pero es que luego se me olvida todo y eso me caga y pues bueno chinga madre no sé qué les iba a decir ah no chinga madre bueno pues no sé si vaya a grabar si vaya a jugar detrás de cámaras en la otra serie ya vieron que nunca hice eso que esa serie ya se llevó un chingo y no se acaba es la verga y pues a ver qué pedo qué pedo por aquí nada hasta ahorita ninguna fucking cueva chingona no sé si vaya a encontrar algo y a ver si no me pierdo güey debería haber hecho un mapa güey vale verga pero bueno no hay nada güey o sea qué pedo como que se quería generar una cueva es que este biome está algo cagado güey la neta si no me equivoco me voy para allá derecho y llego me la voy a poner ¿qué puedo poner? voy a poner tierra así una flecha que ponte para allá y por aquí y por aquí qué pedo nada ay no güey no sé si si vayan a hacer bromas como como en la serie de cubicraft chingona madre contigo no no mira bueno ya ni pedo a huevo a ver güey vamos a notar esta fucking vaca güey este bioma no me gusta güey me cagan los pinches árboles me gusta a ver güey no hay nada güey me estoy yendo hasta la quinta chingada qué pedo güey eso es una aldea no sé si ustedes lo vean pero ahí se ve como unas casas o no o sea a lo mejor es otra cosa no sigo otra aldea a huevo ay güey no mames di di una puta vuelta güey es en serio güey qué mala suerte qué mala suerte qué pasó aquí güey o sea ustedes vieron que me fui directo hacia allá o sea qué pedo what the fuck de una puta vuelta y yo ni en cuenta güey no mames pero bueno ya ni pedo ay no güey por qué me tienen que pasar estas pendejas y no hay nada güey no hay nada ni que su pinche cueva ni que nada ahora sí estoy yendo en línea recta que aquí es donde creo que entré yo mira huevo aquí hay una pradera o huevo a ver esto es algo interesante puta madre güey por qué me cuidan por penderas a mí a ver güey y no el cine ya llevo 14 minutos y no encuentro nada interesante qué pedo alguien ya estuvo aquí yo creo porque no sé quién habrá estado aquí por aquí pero bueno qué pedo a ver güey por aquí se ve algo interesante pero vas a ver si es interesante es el pedo a ver nada ay no como me cagan estas pinches cosas pendejas que no tienen nada y aquí tampoco ah güey puta madre güey a ver a ver qué pedo es la misma güey chingada madre con ustedes a ver por aquí sigue el fucking bioma de pravera ahí hay un desierto me iría al desierto pero no sé a la verga a ver qué pedo por aquí aquí hay algo o no hay nada no creo que haya algo no y no hay nada no hay algo voy a agarrar este pinche carbón para hacer más antorchas porque no mames güey o sea no mames ya hay en el inventario y no tengo ni un carajo vamos a tener esto a ver a ver ay no güey por dónde vine a ver qué pedo ah por allá entonces por allá bueno esto no es un desierto es como una playa no da igual chingada madre güey es que se ve y no hay nada es lo que me caga güey ay no güey chingada madre güey por qué me tienen que pasar estas penderas a mí ah no mames ya me acordé de los que les iba a decir así un chingo apenas me acuerdo pero bueno bueno yo les quería decir que güey estoy donde mismo que una de las ideas que tuve fue poner mods fue poner mods pero no creo que para esta versión no hay creo la neta no lo sé busqué mods de armas y no me funcionó ninguno no me funcionó ninguno y pues ni modo güey o sea qué garaje se va a hacer yo no funcionó ninguno qué pedo whatafuck con strikes con esta madre güey cómo se generó el mundo qué pedo mira aquí parece que hay una cueva y por allá había un pantano no sé si ustedes lo vieron no mames güey 18 minutos y y todavía nada qué hora es son las 11 14 güey puta madre ahorita ya me voy a tener que ir a la verga qué güey va güey la neta qué güey va ir a la escuela como quisiera no sé deberían darnos 6 meses de vacaciones y 6 meses de escuela eso sí que estaría chingón ahí güey güey no voy a dar un carajo la neta pues es que esto se ve chingón pero no hay nada güey guacho qué pedo y es que este cabrón que ya no va a salir pinche negro ay no wey ay wey ay wey casi me mato el hijo de su puta madre pues esto ya se ve un poco más interesante pero para saber si es interesante es el pero y no sé si activar las coordenadas wey en mi serie las semi activadas es que no me acuerdo a no wey yo tenía una brújula sí es cierto wey para regresarme yo tenía una brújula que me estoy acordando de mi antigua serie para saber cómo jugaba yo y ahora que me acuerdo pues yo tenía una pinche brújula y pues en la brújula me regresaba a la casa estaba bien pelado pues ahorita tendría que encontrar redstone para hacer la brújula y regresarme a la casa wey si me tiran valgo verga ese es el pedo y no creo encontrar diamante bueno ahorita no más delante quién sabe cuánto de hierro tengo tengo 35 35 de hierro y ahorita voy a ver cuánto tengo con esta madre ahi wey una ravine ahorita voy a ir más para allá voy a agarrar este hierro y voy a bajar más con la ravine chingada madre a ver igual sí a huevo y pues les digo que quiero meter mods pero no me ha servido ninguno hasta ahorita y no sé si llega para esta versión de minecraft no lo sé pero si hay lo más probable es que si ponga ponga el mod de armas y el diego quería el mod de comsa live no sé si conozcan ese mod pero ese mod se trata de de que te casas y todo ese rollo con que los aldeanos te los reemplaza como por personas y pues ese mod está más perro y no sé si esté disponible para este minecraft porque en pc si está según yo bueno esto es pc pero o sea el minecraft de java pues en el minecraft de java si está pero en este minecraft no lo sé vamos a ir por la ravine a ver si hay algo interesante por aquí qué pedo que es eso es diamante no mames wey qué rápido a huevo que buen servicio mira aquí hay redstone y ahorita voy a agarrar cómo se llama voy a hacer un pinche horno lo primero voy a hacer la mesa de crafteo y ahora hago un fucking horno y ahora ponemos esta madre así ponemos esta madre así y pues voy a aplicar más como se llama carbón cuánto es sólo un diamante no mames en serio puta madre marcha bueno algo es algo ya se rompió esta madre ay no wey pues iría a guachar por aquí a ver qué pedo me voy a ir por la ravine me voy a ir por las antorchas a ver y ahora hacemos así y ya a huevo que iba a poner así esta madre voy a poner más así y ahora voy a ver cuánto diamante uy wey nomás son dos yo creo suficiente por una espada pero bueno algo es algo ah no wey son más son tres ocuparé a cinco para hacer la mesa de encantamientos no tengo espacio wey puta madre a ver voy a tirar esta pendejada a ver qué iba a tirar así voy a tirar esto a huevo y pues bueno en el segundo episodio ya tenemos diamante no mames equipo y na honda estoy agarrando la red zone no chingas madre esto y no wey si la estoy agarrando me me había dado cuenta bueno no vamos a hacer una brújula si no si no me equivoco si hacía así si así se hace y voy a tirar la lana gris y a ver qué más ahorita voy a agarrar el lápiz lazuli porque este también se ocupa en especial para hacer encantamientos y todo ese rollo eee y ya wey no hay más diamante no hay más diamante ahorita iría a la ravine a ver qué pedo a ver si hay más diamante o yo qué sé ay no wey que puedo tirar los ojos de araña y chingas madre esto también lápiz lazuli 11 de lápiz lazuli cueste y ahora vamos a cocinar la carne en esta un poquito de carbón y los voy a agarrar voy a ir por la ravine a ver qué pedo a ver si hay algo interesante por aquí aunque lo dudo qué pedo qué pedo con la forma de que se generó esa lava qué curado miren what the fuck no hay nada interesante pues tengo tres diamantes podría hacerme el pico de diamante y conseguir obsidiana o sea que no lo dudo bueno ya ni pedo vamos a tirar esto estas pinches piedras no no se me hacen muy cómo se llama muy interesante la diorita la de cita y no sé qué más o sea las agregaron no me acuerdo en qué versión en pocket creo que fue la 0.9 y minecraft de java fue la 1.8 creo las agregaron y no son muy interesantes esas pinches piedras o sea pues se sirven bueno no son decorativas no más o sea we debieron haber hecho por ejemplo que se pudiera hacer el pico de piedra con esas piedras we o sea que diera lo mismo es como con los diferentes tipos de madera we que se debería poder hacer pues o sea con los diferentes tipos de madera puedes hacer palos y picos y todo ese rollo y con la diorita landesita y el granito creo que así se llama no se puede hacer casi y ese es el pedo ay no pues no sé si terminar el episodio es que quiero seguir jugando we pero es que ya me tengo que ir a la escuela el puta madre bueno todavía no me falta como media hora pero no puedo dejar esto así ay no we puta madre marcha bueno voy a seguir por aquí a ver si es lo interesante aunque lo duro pero bueno encontré diamante la verdad no me lo esperaba ya llevo 30 minutos grabando ahorita ya voy a despedir nomás voy a guachar por aquí que pedo nada interesante y nada interesante voy al chilor yo quiero seguir jugando pero no puedo puta madre me debí haber puesto a jugar más temprano me desperté como a las 9 no sé a qué horas me desperté o a las no sé a qué horas me desperté a la verga pero me desperté algo temprano me pude haber puesto a jugar más temprano y ya no había tanto pedo a ver voy no me quiero quemar a la verga nada nada de nada me acuerdo que una vez el rich había hecho un para ver diamantes por ahí por la lava pero no no me acuerdo cómo se hacía ay wey no mames otro diamante y esta vez creo que sí solo es uno puta madre marcha sí wey solo es uno no mames qué mala suerte wey a ver qué wey no puedes venir ¿verdad? no seas pendejo venga no mames ay no wey no mames wey chileada madre con ustedes pondría la madera pero no wey no mames wey ahí y a ver cómo se está mandando por aquí y por aquí hay algo más no puta madre marcha y ya se va a romper el pinche pico nada nada por ahí chileada madre uy uy 33 minutos ya se wey no mames puta madre marcha puta madre marcha melo por dónde vine yo a ver yo no me acuerdo por aquí no simón vino por aquí ay no hay pinches corrientes de agua pendejas a ver y no al cine por ahí continúa la cueva vamos a ver qué pedo nada de nada la neta no creo volver a encontrar diamante ahorita ya ya voy a acabar el episodio y es que muchas veces el diamante se genera debajo de la lava wey y eso es un pedo porque pues cuando vas empezando pues o sea no me veas qué pedo cómo vas a llegar hasta ahí y por aquí ya ni sé dónde dejé el horno wey ya valió verga a ver wey qué pedo estos weyes yo digo que ya encontraron diamante pues o sea no mames van más avanzados que yo no mames 35 minutos pero es que wey si está chingón jugar a la verga justamente no bueno ya ni pedo lo voy a partir con puñetazos chingos ay no bueno pues aquí voy a despedir bueno gente ya saben espero que les haya gustado si ya saben si me regalas un like lo compartes como quieras bueno no importa nos vemos en el próximo video adiós chingos